hola amigos bienvenidos un día más a mi canal yo soy Mireia Jiménez y hoy os voy a recomendar una serie de libros que nos trasladan al complejo de campos de concentración de Auschwitz el cual fue el más grande de su tipo fue fundamental para llevar a cabo el plan nazi para la solución final Auschwitz dejó su marca como uno de los campos más tristemente célebres del holocausto Auschwitz se encontraba en la Polonia ocupada por Alemania y constaba de tres campos incluido un centro de exterminio los campos se abrieron en el transcurso de casi dos años entre 1940 y 1942 Auschwitz cerró en enero de 1945 al ser liberado por el ejército soviético millones de personas murieron en Auschwitz incluido casi un millón de judíos a las personas que no eran enviadas directamente a las cámaras de gas se les sentenciaba a trabajos forzados durante el holocausto sólo en uno de los campos de concentración les aplicaron tatuajes a los prisioneros en Auschwitz a los prisioneros que llegaban se les asignaba un número de serie del campo mismo que se cosía en sus uniformes de prisioneros sólo a los prisioneros seleccionados para trabajar se les expendían números de serie los prisioneros que eran enviados directamente a las cámaras de gas no se registraban ni recibían tatuajes la cinta roja del UC Arlington formar parte del taller de costura de Auschwitz puede significar la diferencia entre vivir o morir ella rose mina y carla son modistas en otra vida habrían sido amigas pero en estas son prisioneras en el campo de concentración de Auschwitz a sus 14 años y en su primer día de trabajo ella se adentra en un mundo de sedas tijeras alfileres y bordados pero no en un taller de costura normal ni con clientas corrientes ella ha conseguido un puesto de trabajo en el taller de costura de Auschwitz donde un grupo privilegiado de prisioneras cose moda de un sueño para las mujeres de los oficiales nazis cada vestido que ella diseña puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en medio del horror del campo un delicado objeto simbolizará su única esperanza una cinta roja que él la recibe como regalo prohibido y que la impulsará a luchar por su futuro el ajedrecista de Auschwitz la partida final de john donnaway como ya os hable en vídeos anteriores de la chica que jugaba al ajedrez en Auschwitz de gabriela sahab he querido traer otro libro que aunque a priori parece similar en realidad no lo es se trata de una apasionante novela sobre un torneo a vida o muerte entre un prisionero judío y un sargento nazi 1944 emil clemen tiene dos pasiones su familia y el ajedrez cuando ingresa como prisionero en Auschwitz su único objetivo es pasar desapercibido para sobrevivir pero su habilidad para arreglar relojes lo pone en el punto de mira cuando los nazis deciden celebrar un campeonato de ajedrez para entretener a los oficiales emil el relojero tiene la mala fortuna de ganar a su adversario y convertirse así en una amenaza para las autoridades nazis que no van a permitir que un judío les plante cara 1962 convertido en un jugador de ajedrez profesional emil volverá a enfrentarse a su pasado cuando paul meissner un oficial de las ss con quien compartió su experiencia en el campo llama a su puerta para pedirle perdón el ajedrecista de Auschwitz es una novela ambientada en la segunda guerra mundial sobre una amistad imposible surgida de la pasión por el ajedrez una historia conmovedora que explora los límites del perdón y la culpa en un escenario escalofriante el campo de concentración de Auschwitz trilogía de Auschwitz por primo levi aunque no es una trilogía al uso sí que recogen un único volumen los tres grandes libros de primo levi sobre los campos de concentración tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944 después de que el gobierno alemán hubiera decidido a causa de la escasez creciente de mano de obra prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar así comienza si esto es un hombre crónica en lenguaje mesurado y sobrio de la espera de la nada la privación cotidiana el olvido de la condición humana de los prisioneros de los campos de exterminio nazis completan la trilogía de Auschwitz dos obras posteriores la tregua de 1963 un relato picaresco de las tribulaciones de un grupo de italianos liberados en los campos nazis que recorren durante meses los caminos de europa central en compañía del ejército rojo y los hundidos y salvados en 1986 un ensayo en el que primo levi trata de comprender las condiciones y circunstancias que permiten la degradación del ser humano canción de cuna de Auschwitz de Mario Escobar este es un libro cortito con lo cual está muy bien para introducirse en la historia así que por eso lo recomiendo sobre el negro fango de Auschwitz que todo lo devora Helen Hahnemann ha levantado una guardería en el campo gitano en ese lugar donde la felicidad está prohibida la joven madre ayuda a sobrevivir a poco más de un centenar de niños y a pesar del horror del campo de exterminio Helen no se rinde nunca pierde las ganas de vivir ni de ayudar y nos enseña una maravillosa lección acerca del valor una emocionante novela basada en hechos reales que rescata del olvido una de las más conmovedoras historias del heroísmo de una madre alemana en medio del terror nazi un relato conmovedor en que se entrelazan la vida de prisioneros gitanos judíos y alemanes que luchan por sobrevivir en el infierno del mayor campo de exterminio de la historia inspirada en un hecho real canción de cuna de Auschwitz es un homenaje a la bondad el coraje y la generosidad de la gente común el viaje de Zilka de Heather Morris a Heather Morris seguramente la conoceréis por el tatuador de Auschwitz pero como sé que ese ya lo conocéis y que seguramente lo habréis leído os quiero recomendar esta segunda obra suya que es brutal en 1942 Zilka Klein tiene sólo 16 años cuando es trasladada a Auschwitz donde enseguida llama la atención del comandante Schwarzhuber pronto aprenderá que el poder no deseado ayuda a seguir con vida pero tras la liberación es acusada por la brutal policía soviética de colaborar con los nazis y será duramente castigada por ello con una condena de 15 años de trabajos forzados en Siberia así por segunda vez en tres años Zilka se encuentra de nuevo hacinada en un tren de ganado que la transportará al gulag de Borcutá donde se enfrentará a obstáculos nuevos y a otros que le son horriblemente familiares haciendo del día a día una lucha por sobrevivir basada en la historia real de Zilka Klein esta novela es un poderoso testimonio sobre el triunfo de la voluntad humana la importancia de la amistad y el valor que tienen la esperanza y el amor como armas para la supervivencia